Gloria al Señor, te alabamos Cristo, te bendecimos en este día. Vamos a ir al Consejo de la Palabra, en este día vamos a ir, los que están conectados con nosotros, por este medio, Iglesia de Cristo, reloj familiar, aquí en Los Ángeles, California, 6900, Sur Cuber, estamos en las 69 y la Cuber, aquí en el sur centro de Los Ángeles, California, pastores Edwin y Lisset Palacios. Vamos a ir al Consejo de la Palabra, vamos a ir a estudiar la Palabra del Señor, vamos a ir al Salmo 116, Salmo 116. Salmo 116, verso 12, 116, 12 de Salmos. Amén. La Palabra del Señor se lea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Lo vuelvo a leer, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Padre que estás en gloria, te alabamos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Señor, aquí con nosotros, habla nuestras vidas, ministranos, Señor, con tu palabra, Señor amado, instruyenos, guíanos y ministranos, Señor amado, haz de nosotros, Señor, vasos útiles, Señor amado, que podamos, Padre Santo bendito, entrar, Señor, a tu presencia con regocijo, Señor amado bendito, y que podamos ser llenos, Señor amado, de esta bendita palabra, Señor amado, que entre en nuestros corazones y en nuestras mentes y que haga remen cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Vamos a estar estudiando la palabra bajo el tema lo que, lo que tenemos que dar a Dios. Oiga, lo que tenemos que dar a Dios. Si yo le preguntara en este día, ¿qué será lo que tenemos que dar a Dios? Como pregunta, ¿qué será lo que nosotros tenemos que dar a Dios? ¿Y por qué nosotros tenemos que dar algo a Dios? Tenemos, hermanos, que entender que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Como dice el salmista aquí, ¿qué pararé a que lo va? Por todos sus beneficios. Entonces, miramos, hermanos, que el salmista David se sentía de alguna manera, hermanos, en deuda con Dios. Como yo creo que nosotros también nos tenemos que sentir en deuda con el Señor. Por todas las cosas que el Señor ha hecho, aunque Él lo ha hecho por amor. Pero si miramos tantas cosas y tantos beneficios, tantas cosas maravillosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Si miramos un antes y un después de nuestra llegada al Señor, de nuestro llamado a los caminos por medio de Cristo Jesús y del Espíritu Santo que nos ha traído a sus caminos. Si miramos un antes y un después, nos vamos a dar cuenta de tantas cosas maravillosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Cosas, hermanos, que nosotros por nuestras propias cuentas no vamos a poder hacer. Si miramos en el mundo la gente que no conoce del Señor o no camina con Dios, cree que no necesita de Dios. Cree que Dios no hace nada por ellos, cree que Dios no ha hecho nada por ellos. Si aún nuestra vida, nuestro vivir, nuestro respirar, nuestro ser es un regalo de Dios. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Que hasta la vida, la vida nos lo ha dado. Él hizo todo y hasta nosotros nos ha hecho. Entonces miramos tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿con qué le pagaremos a Dios tantas cosas que ha hecho en nuestras vidas? ¿Con qué yo pagaré? Si usted se pone a pensar las cosas que Dios ha hecho en su vida, las cosas que sigue haciendo Dios en nuestras vidas. Porque Dios no termina de trabajar en nosotros. Mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras nosotros vivamos aquí, el Señor sigue trabajando. Dios sigue trabajando en nosotros, sigue haciendo en nosotros, sigue creando. Como Él es un creador, Él crea en nosotros. Como el salmista dice, crea Señor en mí un corazón recto, un espíritu apacible o amable. Y miramos que el salmista había entendido tantas cosas, hermanos, de lo que en realidad Dios podía hacer en su vida y había hecho en su vida. Y en este salmo, que va a ser el salmo central de esta enseñanza en este día, vamos a ver primeramente las cosas que ha hecho Dios en nosotros, para ver qué es lo que nosotros le tenemos que dar a Dios. Primeramente, lo que Dios ha hecho en nosotros. Miramos en el verso 13, en el verso 13 de este salmo 16, verso 13 del salmo 16, miramos que dice el salmista. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Entonces, lo primero que Dios ha hecho en nuestras vidas es darnos salvación. salvación, oiga, lo primero que Dios ha hecho en nuestras vidas, el salmista había entendido que la salvación viene de Dios. Entonces, él dice, tomaré la copa de la salvación. Y eso es lo primero que Dios ha hecho en nuestras vidas, darnos salvación. Salvación en esta forma de no dar solamente, tal vez cuando nuestros pensamientos dicen, ah no, que Dios ya me salvó y ya me dio vida eterna. Dios nos ha salvado de muchas cosas, no solamente de una condenación eterna, sino que cada momento Dios nos salva. A lo mejor el salmista habla de una salvación en su persona, que Dios lo había salvado hasta aún de la muerte. Porque sabemos, hermanos, que Dios nos salva en cada momento, en cada día, Dios está abogando y trabajando y cuidando nuestras vidas. Dice la palabra que aún el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, miramos, hermanos, que Dios nos ha salvado. En todo momento Dios nos ha salvado. Si miramos en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos aún de sombra, de muerte, Dios nos ha salvado hasta de la muerte. Nos ha salvado de ese virus que ha andado en todo el mundo y aún tocando el cuerpo de las personas y llevándolos hasta aún hasta la muerte. Y si miramos la gloria sea para el Señor, nuestras vidas han sido libradas por medio del Señor. Entonces, Él nos ha salvado. Él nos ha llevado, hermanos, a la salvación de nuestras vidas. Y en cada momento Dios nos salva. En cada momento nosotros tenemos que tomar la copa de la salvación. Entonces, aquí vamos a entrar más a fondo lo que es la copa de la salvación. La copa de la salvación viene a ser, hermanos, viene a ser, viene a ser Cristo en nosotros. Viene a ser, hermanos, el sello de la presencia del Espíritu Santo y Cristo mismo en nosotros que nos guarda de toda cosa. Si miramos, hermanos, en aquellos tiempos o en el tiempo de que el pueblo hebreo sale de Egipto o antes de salir de Egipto, miramos que la muerte ronda el pueblo egipcio y lo que lo que Jehová les da como como una protección es que vayan y tomen sangre de un cordero y marquen los lindeles de la casa. Un jalo lindeles de la casa de cada uno de sus casas en el lugar donde ellos vivían, un lugar que se llamaba Cosen. Miramos que ellos lo hacen así y así son librados aún de la muerte. Esta es la protección de Dios, como dice el salvista, tomaré la copa de la salvación, la protección de la salvación de Dios en mi vida y invocaré el nombre de Jehová. Es una protección divina en cada una de nuestras vidas, una protección divina en cada uno de nuestros caminar, de nuestro mover, de nuestro ser, en nuestras vidas. Entonces lo primero que Dios hace en nuestras vidas es traer salvación, traer protección, traer, hermanos, una cobertura a nuestras vidas, una cobertura preciosa que que aún, hermanos, pueda venir lo que lo que venga a nuestras vidas. Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar y Dios nos va a salvar. Amén. También miramos en el verso 15 que nos dice el verso 15 dice estimada, estimado es los ojos de Jehová, la muerte de su santo. También, hermanos, da la vida. Aquí está la vida. ¿Por qué? Porque aquí miramos, hermanos, que a veces nosotros o para nosotros la vida física tiene, tiene mucho valor. Y vivimos, hermanos, amando esta vida física, amando nuestra vida y pensamos que siempre vamos a estar aquí en esta tierra y que nunca nos vamos a ir y que nunca nos vamos a alejar de esta tierra. Que aún posiblemente en nuestra mente podamos pensar que somos eternos, pero déjeme decirle que no somos eternos, que un día tenemos que partir de esta tierra, pero, pero, pero el partir de nosotros los cristianos, no como el partir de la gente que no conoce a Dios, que no, que no tenga una relación con Dios. Nosotros si nos vamos, déjeme, déjeme explicar en este día que si nosotros si nos vamos, nos vamos con Cristo, nos vamos a su presencia, nos vamos con él. Por eso el salvista dice que, dice, estimado a los ojos de Jehová, es la muerte de los santos. ¿Por qué? Porque si usted se va de este mundo, tiene un lugar escogido por Dios, un lugar apartado por Dios para su vida. Cristo dijo, Cristo dijo, Cristo dijo que, que él era la vida, amén, que aunque estuviéramos muertos, íbamos a estar vivos, aunque estuviéramos muertos, había vida y que él era la vida. Y cuando Cristo se va de esta tierra, cuando Cristo asciende al cielo, le dice, no se, no se preocupe, voy, pero voy a preparar morada para ustedes. Voy a preparar un lugar a donde ahí van a estar y en la casa de mi padre, muchas moradas, ahí dice, si no hubiera sido así, yo no los hubiera, no se los hubiera dicho, pero en la casa de mi padre, muchas moradas. Entonces, hermanos, lo que nos da el Señor es una esperanza de vida eterna, una esperanza de vida eterna, que si nos vamos de este mundo, nos vamos con él y esa esperanza tiene que estar en nosotros, esa fe tiene que estar en nosotros. Pablo dijo, Pablo dijo, para mí, el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque, porque él sabía que si se iba de esta tierra, iba a un lugar mejor, a estar con el Señor, a estar en la presencia de Dios y para, para Dios es estimado a sus ojos, es la muerte de nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo va a tener en su presencia, ya vamos a estar con él y vamos a vivir una eternidad con él y la mejor vida está allá, la mejor vida no es la vida que nosotros estamos viviendo aquí, la mejor vida es la vida que vamos a llevar con el Señor allá cuando estemos en el cielo. Entonces, lo que nos da también, dice el salmista aquí, nos da vida, pero no una vida como nosotros tal vez pensamos, una vida física, sino que es una vida eterna en Cristo Jesús, amén. También miramos en el verso 16, que nos dice, oh Jehová ciertamente, yo soy tu siervo, siervo tuyo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones, dice tú has roto mis prisiones, ¿Qué más nos da libertad, amén? ¿Qué nos ha dado el Señor también nos ha dado libertad? Como dice el salmista, tú has roto mis prisiones, ¿por qué el salmista dice tú has roto mis prisiones? Porque él tiene que entender que antes él estaba, tal vez, estaba, estaba preso, preso en muchas cosas, la Biblia nos marca que nosotros estábamos presos en delitos y pecados, pero había muchas cosas entre esos delitos y esos pecados, había muchas cosas que aún no nos dejaban estar en Dios, no nos dejaban tener una relación con Dios, no nos dejaban vivir una vida plena, no nos dejaban en paz, ¿por qué? Porque estar atado en los delitos, atado en pecados, hermanos, es una cosa tremenda en la vida, en la vida, estar en pecados, estar en atadura de pecados, es algo tremendo, es algo tremendo, que tú no, no puedes dejar algún vicio, alguna cosa que, que te, que te tiene atado, es una cosa tremenda, pero ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo el Señor? Rompió toda atadura en nuestras vidas, por eso es que el salmista dice en el verso, en el verso, que el verso 16 dice, 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 tú has roto mis prisiones, al final dice, tú has roto mis prisiones, ¿por qué? Porque él sabía que él estaba atado en muchas cosas, amén, atado en su mente, atado en sus cosas, si, a lo mejor tú me dices, pero, pero, pero el salmista desde niño dice que conoció al Señor, pero tenía, hermanos, cosas que aún lo llevaron a pecar ante, 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 ante Dios, y miramos la historia de David, miramos que aún lo llevaron a pecar ante Dios, como, como él dice, ante, ante Dios, solamente ante Dios el pecado, y la, y miramos, hermanos, que Dios aún lo saca, de esa forma de pecado, lo perdona, y le da una libertad, que es la misma libertad que nos da a nosotros, cuando nosotros venimos a él, él nos da una libertad, libertad de qué, libertad para estar en su presencia, que es lo mejor que nosotros podemos tomar del Señor, una libertad aquí para estar en su presencia, para tener una relación con él, esa libertad que no teníamos antes, esa libertad que no tiene el mundo, esa libertad que no tienen los que están atados, eh, eh, en el mundo y en los pecados, porque qué es lo que aparta al hombre de Dios, qué es lo que aparta al ser humano de Dios, cuál es la cosa más tremenda que aparta al ser humano de Dios, es el pecado, la única cosa que aparta al ser humano de Dios, es el pecado, es estar atado en cosas, que no lo dejan tener una relación con Dios, entonces cuando viene el Señor a nuestras vidas, el Señor rompe toda atadura, y nos da esa libertad, entonces aquí miramos tres cosas, que marca el salvista, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, primero salvación, después nos ha dado vida, y después nos ha dado libertad, salvación, vida, si quieren las anota, si no nos las anota, salvación, vida y libertad, amén, y están marcadas aquí en este salvo 16, salvación, verso 13, vida, verso 15, y libertad, verso 16, amén, entonces hermanos, Dios ha hecho esto, y aún muchas cosas más, Dios ha hecho más cosas en nuestras vidas, que si las marcamos hermanos, no podemos, no terminamos ahora tantas cosas, que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que sigue haciendo Dios en nuestras vidas, amén, entonces hermanos, por eso nosotros tenemos que estar agradecidos ante Dios, estar agradecidos por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y también nosotros tenemos que darle a Dios, y el salvista aquí nos marca ciertas cosas que también nosotros le tenemos que dar a Dios, amén, vamos a ser cortos en esta noche, porque sabemos hermanos que tenemos que estudiar la palabra, tenemos que ir a lo profundo de la palabra, pero vamos a ser cortos, amén, porque yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero lo mejor es estar en la presencia de Dios, amén, entonces que, que es lo que tenemos que darle a Dios nosotros, vamos a ver el verso 9 de este capítulo 16, cosas que, que el salmista dice que le tenemos que dar a Dios, verso, verso 9, nos dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, nuestro camino a caminar, verso 9 del capítulo 116, 116, miro a los hermanos que me quedan viendo así como de reojo, dice 16, 116, 116, verso 9, dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, lo primero que le tenemos que dar a Dios es nuestros caminos, nuestros caminos, porque solamente así hermanos podemos estar tranquilos, solamente así podemos ir seguros, solamente así podemos estar protegidos, cada cosa que nosotros le estamos dando al Señor, fíjese que, que si miramos, no es por dárselo a Él, sino que también viene a ser un beneficio en nuestras vidas, si usted le da sus caminos al Señor, delante de toda la gente, delante de todos, no solamente aquí en la iglesia, no solamente donde usted se dice ser cristiano, sino que delante de todos, el salvista dice, aquí en el verso 9, dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, entonces Él dice, andaré delante de Jehová, donde quiera que yo ande, donde quiera que yo ande, no solamente en la iglesia, porque a veces nosotros creemos, no solamente en la iglesia tengo que ser como cristiano, no, usted tiene que andar delante de Jehová, donde quiera que usted ande, entonces ahí, denota que usted le ha dado sus caminos a Jehová, le ha dado su caminar a Jehová, amén, cuando usted le da su caminar al Señor, usted le está dando prácticamente su vida, le está dando su caminar a donde quiera que ande, esté en su casa, usted va a andar con Jehová, esté en su trabajo, usted va a andar con Jehová, ande en la calle, usted va a andar con Jehová, está donde quiera que ande, usted va a andar con Dios, amén, el salmista lo marca bien aquí, andaré delante de Jehová, en la tierra de mis vivientes, Él dice delante de Jehová, pero yo diría que Jehová ande delante de nosotros, amén, ande delante de nosotros, porque solamente, solamente así vamos a estar, estar tranquilos y vamos a vivir, y vamos a caminar tranquilos, lámpara es a tus pies, mi palabra y lumbrera es a mi camino, dice el salmo 119, dice lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera es a mi camino, entonces hermanos, tenemos que entender que, que nuestro caminar tiene que estar dado, a Jehová, dado a Dios, tenemos que darle nuestro caminar, donde quiera que usted ande, que ande el Señor con usted, no deje a Dios en su caminar, no deje a Dios en su vida, no sea parte de Dios, ni a diestra, ni a siniestra, porque muchas veces hermanos, y aún en estos tiempos, son tiempos peligrosos, miramos hermanos, que venimos casi a, a fin de año, y muchas personas, en estos tiempos, se apartan del Señor, sea por las fiestas, sea por las cosas, sea por todo, se apartan de Dios, amén, miraba yo un post, en esta semana, y se lo decía a mi hija, miraba que, que decía, la razón, ¿cómo? la razón, para no ir, a otro lugar, que sea ir a la iglesia, no ir a otro lugar, sea la razón, para no ir a la iglesia, no sé si me entiende, la razón, para no ir a otro lugar, que sea ir a la iglesia, pero la razón, de no ir a la iglesia, que no sea ir a otro lugar, y en estos tiempos, y miramos hermanos, ya viene los diciembre, y es año nuevo, como dicen, por allá, y en estos tiempos, muchos se apartan del Señor, muchos se van, por las fiestas, y eso, eso no, no le agrada a Dios, no, no tenemos que apartarnos, del Señor, nuestro llamado, es para siempre, el llamado de Dios, a su camino, a sus caminos, es para siempre, a veces nosotros, hermanos, tomamos a Dios, como que si fuera cualquier cosa, ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no, ahora sí voy, mañana no, ahora sí te busco, ahora sí camino contigo, pero mañana, ay, lo tengo que hacer, pero, pero el salvista dice que, 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 que tenemos que andar delante de Jehová, delante de todos los, todos los vivientes, de la tierra, de todos los vivientes, o sea que, que, no tenemos que apartarnos, de la tierra, y donde quiera que usted ande, tiene que estar el Señor en su vida, tiene que estar el Señor en su corazón, donde quiera, con quien, quiera que usted esté, vaya, va, estos tiempos, tiempos de fiesta, donde usted vaya, que el Señor vaya con usted, que en su mente, esté el Señor, esté Dios, esté Jehová, que en su corazón, esté Jehová, solamente así, hermanos, nosotros podemos estar, estar seguros, sin el Señor, no podemos estar, sin Jehová, no podemos estar seguros, sin Dios, usted no puede estar seguro, sin Cristo, usted no puede estar seguro, pero en sus caminos, usted va a estar seguro, con Él en su corazón, usted va a estar seguro, con Él en su vida, usted va a estar seguro, entonces, lo primero que le tenemos que dar, a Él es nuestro camino, donde quiera que usted ande, vaya con Dios, el Señor esté con usted, el Señor esté en su vida, en su corazón, en su mente, en todo su ser, amén, no sea parte de Dios, no sea parte, ni a diestra, ni a siniestra, de Dios, amén, el segundo, vamos a ver, el verso 10, dice, creí, por tanto, hablé, estando, estando, afligido, en gran manera, en lo segundo, en la confianza, le tenemos que dar, a Dios la confianza, aquí el salmista dice, creí, por tanto, hablé, estando, afligido, en gran manera, miramos hermanos, que él dice, creí, creí, muchas veces, nosotros, podemos decir, sí, Señor, yo estoy confiando, en ti, yo he confiado, en ti, tengo mi confianza, puesta en ti, pero cuando viene la dificultad, será que le estamos creyendo a Dios, que estamos confiando, en lo que él va a hacer, y tenemos que darle la confianza a Dios, vienen problemas, vienen dificultades, vienen cosas a nuestra vida, confíe en Jehová, confíe en Dios, dele su confianza a Dios, que su confianza esté puesta en Dios, no en otro, en otra persona, no en usted mismo, no en lo que usted puede hacer, en Dios, miramos que el salmista dice, creí, por tanto, hablé, estando afligido, en gran manera, miramos que, él dice, cuando estuve bien afligido, afligido en gran manera, yo dije, yo confío, en Dios, cuando estuve afligido, cuando estuve en problemas, cuando estuve en dificultad, yo creí, en Dios, entonces, ahí miramos, que nosotros le tenemos que dar, ¿qué le tenemos que dar a Dios? La confianza, este es el problema, denle la confianza a Dios, cuando usted le está dando la confianza a Dios, usted le está dando, usted le está dando el problema a Dios, usted le está dando la dificultad a Dios, usted le está dando lo que está viviendo, aunque sea contrario, se lo está dando a Dios, entonces, entonces, miramos que, que el salmista dice aquí, que aunque estuvo afligido en gran manera, él le dio la confianza a Dios, y nosotros tenemos que darle, también, esa confianza a Dios, él es nuestro Dios, Dios quiere decir gobierno, o el que gobierna nuestras vidas, el que guía nuestras vidas, el que nos dirige, el que está con nosotros, el Señor está con usted, y el Señor no va a guardar de cualquier cosa, pero nosotros tenemos que creerlo, y darle esa confianza a Dios, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, amén, entonces, el segundo punto es, darle la confianza a Dios, amén, usted le ha dado la confianza a Dios, le ha dado la confianza a Dios, cuando está en un problema difícil, le ha dado la confianza a Dios, cuando está en una aflicción, es difícil hermanos, pasar una aflicción, y no mirar la salida, porque hay cosas hermanos, que aunque nosotros seamos cristianos, por nuestras propias cuentas, no miramos la salida, pero cuando nosotros confiamos en el Señor, Él es la salida, cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos da la respuesta, a los problemas que vienen a nuestras vidas, entonces, mi confianza tiene que dársela al Señor, su confianza tiene que dársela al Señor, amén, estar confiado en Dios, siempre, confiado, confiado, confiadamente, esperé en Dios, amén, oiga, diga conmigo, confiadamente, esperé en Dios, Tiene que confiar en el Señor, darle la confianza, que Dios está con nosotros, amén, vamos a ir al verso, al verso, al verso 11, este punto, lo vamos a tocar en el verso 11, y en el verso 14, porque hay una, una conexión aquí, en esta palabra, 11, y 14, dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, el 14 dice, ahora pagaré mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo, entonces, lo que le tenemos que dar a Jehová también, es nuestra palabra, nuestra palabra, oiga, nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, se lo tenemos que dar al Señor, lo que prometemos, amén, las cosas que promete, al Señor, nuestra palabra, la tenemos que dar, a Dios, y lo que prometemos, se lo tenemos que dar a Dios, sabe que en esto, a veces hermanos, nosotros fallamos, fallamos porque, que cosa usted no ha prometido, a Dios, y no se lo ha dado, entonces, cuando usted promete, y no lo da, entonces, como queda usted, o como queda la persona, que promete algo, y no lo da, queda como mentiroso, cuando yo le digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no se hace, entonces, como queda, queda como mentiroso, y aquí, el salmista lo marca así, en el verso 11, dice, y dije, en mi apresuramiento, todo hombre, es mentiroso, entonces, y hablé, apresuradamente, pero quedé como mentiroso, y él marca, todo hombre, como decir, todos podemos fallar, todos podemos tener, una falla, amén, cuando dice él, y hablé apresuradamente, dice, y dije, en mi apresuramiento, hablé apresuradamente, entonces, dice, todo hombre mentiroso, muchas veces, puede ser, que a nosotros, nos pase, que le diga, ay señor, ahora sí, voy a hacer esto, y ahora sí, voy a hacer lo otro, y ahora sí, voy a hacer aquello, y al final, no lo hacemos, mire, y esto nos pasa, por eso, el salmista dice, todos, somos mentirosos, será que hay alguien, hay alguien, que no miente, que nunca ha mentido, mire, que yo creo, que no hay nadie, no hay nadie, la Biblia, lo marca aquí, que todo hombre, es mentiroso, porque aún las cosas, hermanos, que hacer, que decimos, que vamos a hacer, y no las hacemos, son mentiras, y sabe que, que aún la Biblia, dice que todas las cosas, que no le agradan a Dios, lo que no le agrada más, es la mentira, y ese es, y nosotros, como hombre, como persona, podemos, a veces, fallar, en ese punto, y aquí en el verso 14, el salmista, como respuesta, a esto dice, ahora pagaré, mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo, como decir, aunque he fallado, señor, aunque te he fallado, aunque he hablado, apresuradamente, pero lo voy a hacer, pero voy a pagar, lo que he prometido, cuando dice un voto, no solamente, no solamente, se puede hablar, de dinero, sino que se puede hablar, de las cosas, que nosotros, hemos prometido, cosas, que hemos prometido, a Dios, pero no las cumplimos, y aquí el salmista, dice, delante, de todo tu pueblo, voy a pagarte, señor, lo voto, lo que te he prometido, te lo voy a pagar, es como decir, mi palabra, va a valer, mi palabra, va a tener, valor, porque yo, lo he prometido, ante ti, mire que precioso, esto hermano, que precioso, esto, fíjense que, Dios es un Dios, tan precioso, que aunque nosotros, le fallemos, pero nosotros, nos damos cuenta, de lo que hemos hecho, de lo que hemos fallado, el señor, espera un arrepentimiento, de parte nuestra, un arrepentimiento, para hacer las cosas, mejores, para, para enmendar, en el camino, y decir, si yo he fallado, pero lo voy a hacer bien, si yo he fallado, pero, pero voy a enmendar, si yo lo he fallado, pero te lo voy a, te lo voy a cumplir, señor, porque, ese es nuestro Dios, él nos quiere, como, como, como sus hijos, y que padre, que padre, cuando falla, su hijo, no, no le dice, te amo, que padre, cuando falla, su hijo, y su hijo, le pide perdón, no le dice, no te preocupes, te sigo amando, fíjense, que uno de padre, siempre está esperando, que el hijo, que se porta mal, venga, y se arrepienta, y vuelva, casi, vuelva, a nuestros brazos, y nosotros, amarles, de la misma manera, y ese es nuestro Dios, ese amor, de padre, de madre, que Dios ha puesto, en nuestros corazones, o es más grande, el amor de Dios, que el amor, que nosotros podemos tener, y a nuestros hijos, por eso, es que nosotros, hermanos, como hijos, tenemos que ser hijos, obedientes, ante nuestro padre celestial, y si, alguna, alguna vez, hemos, hemos dicho, una palabra, de nuestra boca, o ha salido, una palabra, de nuestra boca, o hemos, o hemos dicho, al señor, que vamos a hacer algo, o prometer algo, a Dios, mejor cumplármelo, como hijos buenos, mejor cumplármelo, usted tiene que saber, que le ha prometido, a Dios, mire cuantas personas, hermanos, ay señor, si tú me haces eso, te digo, que te voy a buscar, si tú haces, por mí esto, señor, no me voy a apartar, de ti, y el otro, le prometen, tanta cosa, a Dios, pero al final, será que lo cumple, si lo cumplieran, otra cosa fuera, hermano, pero a veces, no se cumple, pero el que es hijo, verdadero hijo, le va a cumplir, a Dios, lo que le ha prometido, la palabra, que sale de su boca, va a tocar, hermanos, ese es su corazón, y le va a redarguir, porque una, una de las cosas, que hace, que hace el señor, hermanos, es que nos recuerda, las cosas, a nuestra vida, fíjese, trae el recuerdo, a nuestros corazones, por eso es que, tenemos que tener cuidado, porque nosotros, tenemos el Espíritu Santo, que es el que redarguye, el que toca nuestros corazones, y nos recuerda, dice la palabra, nos recuerda todo, oiga, nos recuerda todo, el Espíritu Santo, todo, ay mira, ya está fallando, ay mira, le prometiste, pero no lo ha cumplido, me lo has prometido, porque Dios también, me lo ha prometido, me lo prometiste, pero no lo está cumpliendo, mira, dijiste que, que me ibas a buscar más, pero no me estás buscando, dijiste que ibas a leer más la palabra, pero no lo estás leyendo, dijiste que ibas a meterte más, en lo espiritual, pero no lo estás haciendo, y así hermanos, el Espíritu Santo, nos toca, por eso es que, es que esto lo tenemos que dar a Dios, nuestras palabras, que salen de nuestra boca, nuestras promesas, que salen para Dios, tienen que darse, amén, lo que usted, lo que usted prometa a Dios, déselo al Señor, amén, el cuarto punto, ya vamos a terminar, solamente nos faltan tres puntos, le dije, iba a ser corto, amén, pero ya estamos siendo largos, pero ahí vamos, amén, vamos a ir al verso 16, nos dice, oh Jehová, ciertamente, yo soy tu siervo, siervo, tuyo soy, hijo de tu siervo, el cuarto punto, nuestro servicio, eso es lo que le tenemos, también que dar a Dios, nuestro servicio, nuestro servicio, tiene que ser, para el Señor, cuando usted, sirva a Dios, sírvale de todo su corazón, cuando usted va a hacer algo, para Dios, hágalo de todo su corazón, con ganas de hacerlo, no lo está haciendo, para cualquier, para cualquiera, lo está haciendo, para su Dios, y lo tiene que hacer, hermanos, con unas ganas, con un ímpetu, con un deseo, amén, el salmista, aquí marca, hermanos, una forma, de servicio, y dice, oh Jehová, ciertamente, yo soy tu siervo, que es un siervo, hermanos, un siervo, era un esclavo, era un esclavo, una persona, que era esclavo, que, que hacía, lo que, lo que su amo, le mandaba, amén, entonces, el salmista, le dice, yo soy tu esclavo, si, esclavo tuyo, soy, hijo de tu esclava, mire, que tremendo, hermanos, entonces, miramos, que, que si nosotros, decimos, yo soy siervo, de Dios, venimos a ser, esclavos, de Dios, amén, entonces, como esclavos, hermanos, tenemos que servirle a Dios, Pablo dice, soy esclavo, por amor, no, soy esclavo, por amor a Dios, amén, entonces, si miramos, hermanos, tenemos que servirle a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro deseo, tenemos que servirle a Dios, entonces, lo que, la otra cosa, que le tenemos que dar a Dios, es nuestro servicio, nuestro servicio, es tan precioso, servir a Dios, hermanos, hacer cosas, para el Señor, entre estos servicios, a Dios, está, está el servicio, a la obra, está el servicio, a otras personas, el servicio, a las necesidades, de otro, y tantas cosas, que podemos hacer, para el servicio, hermanos, a Dios, está el evangelismo, está el discipulado, y tantas cosas, que nosotros, podemos ampliar, en el servicio, a Dios, amén, también, en el verso 17, ya vamos a ir terminando, verso 17, dice, te ofreceré, sacrificio, de alabanza, e invocaré, el nombre, de Jehová, te ofreceré, sacrificio, de alabanza, e invocaré, el nombre, de Jehová, otra cosa, que le tenemos, que dar a Dios, es adoración, nuestra adoración, tiene que ser, para Dios, completa, adoración, te ofreceré, sacrificio, de alabanza, dice, que es un sacrificio, hermanos, un sacrificio, en aquellos tiempos, era algo, que se daba, se daba, de corazón, y era algo, algo bueno, amén, algo, lo mejor, cuando miramos, llevaba un becerro, al sacrificio, era un becerro, el mejor becerro, que no tuviera, no tuviera, falla, no tuviera, mancha, no tuviera, no estuviera, renco, no le faltara, nada, sino que estuviera, perfecto, no estuviera, bordo, de más, sino que fuera, un becerro, perfecto, porque si miramos, hermanos, en aquellos tiempos, hubo un tiempo, en la oración, a Dios, en el pueblo, de Israel, que miramos, que, que le daban, becerros gordos, y a Dios, no le agradó, entonces, le dice, no, eso no me agrada, ustedes vienen, y me quieren, me quieren adorar, con becerros gordos, y esa, 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 esa grosura, no es agradable, a mí, entonces, miramos, hermanos, que nuestra, nuestra adoración, tiene que ser una adoración, perfecta, una adoración, agradable, a Dios, que tiene que ser, de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, y no solamente, marca, el cantar, porque a veces, nosotros creemos, que la adoración, es el cantar, nuestra propia vida, es adoración, a Dios, nuestro propio vivir, es adoración, a Dios, amén, esa adoración, a Dios, y entonces, a Dios, le tenemos que dar, adoración, su vida, tiene que adorar, a Dios, su forma de vivir, tiene que adorar, a Dios, donde quiera, que usted ande, que usted sea, adoración, ante su presencia, que usted, que Dios lo mire, y ve como me agrada, como me adora, con su propia vida, como me adora, con su corazón, como me adora, con su mente, como es una persona, una persona, tan, tan entregada, a mí, y me adora, con su vida, y eso le agrada, a Dios, que nosotros le adoremos, con nuestra propia vida, amén, entonces, el punto cinco, es nuestra adoración, el salmista dice, te ofreceré, sacrificio, de alabanza, e invocaré, el nombre de Jehová, mire que, que eso, tiene que estar, en nuestra vida, el nombre de Dios, tiene que estar, en nuestra vida, el nombre de Cristo, Jesús, tiene que estar, en nuestra vida, tiene que estar, en nuestro corazón, Dios, tiene que estar, en usted, en todo lugar, amén, darle gracias, a Dios, por todas las, es una adoración, viene usted, y le da gracias, a Dios, y que, ahora me pasó, algo, y lo cuento, como un testimonio, vengo yo, y, y comimos, vea en el, en el trabajo, con una comida, y comimos, y, yo digo, gracias, 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 señor, por los alimentos, gracias, al final, y me dice, una persona, una persona, que, la verdad, no sé, qué es lo que tiene, a veces, la gente, en el corazón, pero, tenemos que entender, que, nuestra lucha, no es contra carne, ni contra sangre, sino que, contra, potestades, contra huestes, y potestades, que se mueven, en las personas, es cosa tremenda, me dice, por qué, y por qué, agradece a Dios, acaso, Dios le trajo, de comer, y le digo, y quien me dio, de comer, si no hubiera sido, él, no nos dan, de comerle, si no hubiera sido, él, no comemos, si no hubiera sido, cuantas personas, le digo, están en el hospital, y no pueden comer, cuantas personas, no pueden, ni tragar, tragarse un bocado, de comida, como no le vamos, agradecer a Dios, por todo, aún la Biblia, nos dice, que le tenemos, que agradecer a Dios, por todo, por todo, y esa es una, y esa es una alabanza, porque cuando usted, está en un lugar, que hay personas, que no conocen a Dios, y usted viene, y alaba a Dios, diciendo, gracias Señor, por las cosas, que me han dado, me están dando, gracias Señor, es esa alabanza, al Señor, y eso le agrada, Dios, que usted, sea quien sea, que esté a la par suya, usted le diga, gracias a Dios, esté comiendo, en el lugar, donde las personas, no son cristianas, y usted, se postra, ante el Señor, y le dice, gracias Señor, por estos alimentos, porque a veces, hermanos, hay cristianos, que no adoran a Dios, ni tan siquiera, cuando, cuando, cuando comen, no le dan gracias a Dios, por sus alimentos, porque, porque la, le da pena, que otras personas, se fijen, que ellos son cristianos, y que ellos están, están orando al Señor, por sus alimentos, usted no tiene que avergonzarse, ante nadie, de adorar, a Dios, no se tiene que avergonzar, si usted es cristiano, va a ser cristiano, donde sea, si usted va a ser un adorador, va a ser un adorador, donde sea, sea quien sea, el que esté ahí, usted, ahí, inclínese, no necesariamente, llevar una oración, tan larga, sino que, gracias Señor, por estos alimentos, gracias, porque, porque tú me has proveído, y vienen de parte tuya, gracias, te alabo, y te exhalo, amén, y amén, ahí miramos, que usted le está, agradando a Dios, y adorando a Dios, con su propia vida, amén, vamos al, al, al verso 18, ya terminamos, verso 18 y 19, dice, a Jehová, pagaré, ahora mis votos, delante de todo, su pueblo, en los atrios, de la casa de Jehová, en medio de ti, oh, Jerusalén, aleluya, el punto 6, mi vida completa, se la daré, a Jehová, mi vida completa, se la daré, a Jehová, usted le tiene que dar, su vida completa, Dios, completamente, su vida al Señor, su vida al Señor, porque tiene que entender, que, que lo que dio, lo que nos dio, Jehová, no fue cualquier cosa, él nos dio, a su hijo, a lo más preciado, que él, tenía en el cielo, él nos dio, el sacrificio, por nosotros, Dios nos escatimó, hermano, Dios nos escatimó, dijo, hijo mío, vas a ir al sacrificio, hijo mío, te vas a ser hombre, vas a nacer de una mujer, te vas a ser hombre, y vas a ir, y te vas a entregar, en una cruz, y vas a morir, por todos los pecadores, porque tú eres, la propiciación, tú eres, la paga, del pecado, del mundo, y tú vas a ir, a pagar, por el pecado, de todo el mundo, como nosotros, no le podemos dar, nuestra vida, o toda nuestra vida, a Dios, cuando usted, usted le está dando, su vida al Señor, usted le está diciendo, Señor, aquí está mi vida, yo sé lo que tú has hecho, en esa cruz, tú entregaste toda tu vida, y por eso, yo te entrego, toda mi vida, y mire que aún, con nuestra propia vida, nosotros pagamos, lo que Cristo hizo, por nosotros, porque, porque, porque si Cristo, no lo hubiera hecho, usted, tanto que temprano, hubiera estado, en la presencia de Dios, tanto que temprano, hubiera, se hubiera ido, en este mundo, y cómo, iba a pagar usted, los pecados, cometidos, en este mundo, no había una forma, de pagar pecados, aunque venían, y traían hermanos, corderos, y eran sacrificios, que traían, paga por el pecado, pero la gente, se iba, y volvía a pecar, y venían, y volvían a pagar, y volvían a pecar, pero Cristo, fue la paga, una vez, y para siempre, de todos nuestros pecados, y por eso, hermanos, nosotros, tenemos que estar agradecidos, y darle toda nuestra vida, porque cuando usted, le da toda su vida al Señor, usted, está diciendo, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi todo, como el salmista, le dice, a Jehová, pagaré, todos mis votos, delante de todo el pueblo, en los santos, de la casa, de Jehová, en medio de ti, oh, Jerusalén, aleluya, no me importa, quien esté, delante de mí, mi vida, es tuya, oiga, dígale conmigo, no me importa, quien esté, delante de mí, mi vida, es tuya, Padre, que estás en gloria, te alabamos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracia, gracias por este momento, Señor, que nos has dado en tu presencia, te alabo, te bendigo, te glorifico.